parece mentira pero vamos a completar ya una de las grandes categorías de rubamo games la de los puzzles estos de líneas porque vamos con fashion friends el último de los ocho juegos de líneas de camino ya le he metido la actualización y es hora de ir a por todas ya superamos 30 niveles los primeros 10 del modo aventura 10 del modo historia digo del dlc 1 y del tlc 2 otros 10 así que como no vamos a empezar aquí y y Cuidado Que los disparos son malos A la cárcel que te vas Vale ¡Epa! ¡Me has rodeado! No cerrarás Siempre enseño a molar ¡Ya está! Una Vamos con la siguiente Recordemos que los puzzles de este juego son más grandes ¡Olé! A la primera Y encima En cadena Estos tienen pinta de ser más Pero bueno Eliminarlos permanentemente A mis enemigos No No hagas eso Cerro Cerradas no ¡Cerradas no! Acá te tengo que enseñar Lecciones vitales Lecciones vitales Eso te pasa Por tocarme las narices Tercero Bueno Bueno esta vez Vamos más cómodos ¡Oh yeah! Seguimos ¡Quince! ¡Quince! A ver A ver Me he dado un poco más de tiempo Que nunca piensas en nadie Que no seas tú ¡Tú puxa! No Alguien te ha dado permiso para hacer eso Calla la boca Otra Otro menos Vamos con el 16 Vamos con el 16 Cuando es intocable Cuando es intocable A ti te mato Tenías que quedarte quieto Y lo has hecho mal No arruines ¡Te lo mereces! Y hemos conseguido un logro No me he dado tiempo a ver cuál ¡Pero! ¡Toma rayitos! Asimila la lección No jodas a Adrián He dicho No jodas a Adrián ¿Aprendes? No se voy dando lecciones De que no puedes hacerme una cercada ¡Ah! Consecuencias Que puede haber en el acto ¿Lo ves? Octavo ¡Noveno! Voy a arrasar Como mis primeros tiempos con intros ¡Magnífico! Van 20 Digo ya va el 20 Vamos con el 21 Te acabas de dar cuenta del que acabas de hacer Es un delito notificado por la ley No, ya hace que te vas 21 Al 22 ¡Vamos! ¡Le vale! ¡En el límite! Así es como se destruyen niveles a todas ¿Tú solo piensas en Titi? ¡Pues se te acabó el juego! Asimila ¡Que caigan, que caigan! ¡Tusieros mío! ¡Aligno! Pues no pones conmigo 25 Chascuas Se está moviendo mucho Bien ¡No debiste bajar ahí! ¡Perfecto! Acabaré con este lote Acabaré con este lote Solo en Titi ¡Genio! Vamos con el 29 Podrías haberte quedado quieto No Muy bien 30 Maldición Se crezó ¡Eh! Me gusta cómo sale esto Ya tenemos El 30 listo Y ahora ¡Horre! ¡En pleno! ¡No! Por lo que más este ganando Hijo ¡Oh! ¡Muy directo! 40% en la carrera lista Y nos vamos al nivel Del numerín Pues te dan a mí Soy tu amo No entiendes Eso era lo que quería Numerín listo Así que vamos ahora con el 34 Cangelado de perlas Bien Y ahí tienes solo tu muerte Eso es lo único que vas a Queda por tardar Solo tu muerte ¡Papé! ¡Que siga la fiesta! 36 Me di ¿Cómo quedó? ¡Papé! 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 ¡Venganza concluida! Se ve soy el maestro de la venganza ¡Papé! 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 un oso eres. Ahora se tapa demasiado su miedo. Lo que hay en botear. ¿Estás en boteando? Tal vez no lo entiendas, pero te puedo reventar los organismos en cero. Es que sin... ¡Genio! ¡No necesito ni la lámpara! Me la di. Por chuladín. ¡Muy bien! ¡39! ¡Ihhh! ¡A esquivar! ¡Y lo sabes! De cerdadas nada. ¡De cerdadas nada! ¡De cerdadas nada! ¡Te la voy a enseñar! ¡Listos! Seguimos adelante. Tenemos 40. Vamos con el 41. Sumo 41. Sumo 41. ¿De cerdas? ¡Dentro! ¡Bien! 41. Mi plan es como en el anterior. De cerdas de 40. Tengo un ratito y luego... Otro más. Repite la sudadera 36. Estaba en nivel 42. No sé por qué nunca lo ponen en el nivel... Por ejemplo... En el nivel 36 pongan esa sudadera. Pero haría mucho más. ¿Vale? Tengo la sensación de que algunos diseños... También vienen de Fashion Girls. ¡Perfección! ¡Maldición! ¡Te miro y te refrizo! ¡Bien! 65 ya... En oro. Porque, como recordéis... Al tener ya una parte superada... ¡Todo! ¡Ah! Eso ha sido... ¡Ale! ¿Te denuncio? ¡Todo gilipollas! ¿No prendes una lección de vida? Ahí está. Yo siempre gano. Vale, ya están aquí... Los quietecitos. ¿Tú solo piensas en ti? ¿Por qué? Se supone que yo gano. He dicho se supone que yo gano. Y soy un ganador por todos lados. ¡Corte! ¡Fállase! Y la burra que te voy a dar es... Ya está. 47. ¡Fállate! Este se movía. 49. ¿Sabéis? Que la mejor forma es... ¡Aprisonado! 50. Este tiene pinta de más... obediente. Ya está. 50. Y además me llevo otro logro porque hemos alcanzado las 50 misales del juego listas. Y esta es más fácil aún. ¿Sabes que eso es ilegal y que puedo joderte el tuétano? ¡Priperios! ¡Priperios! Acabo contigo. Otro. 53. ¿Están quietos? No creo que me vaya a hacer mucho fastidio. ¡No! Para nada. ¡73! ¿Acaso te he dicho que no puedas hacer esos gilipollas? ¡Oh! ¡Se da de nuevo! ¡Esta vez no! ¡Te jodes! 55. Seguimos ahí con los que están súper quietos para que entiendan que no solo van a pensar en sí mismos. ¡Ole! 55. Volvemos al movimiento. Bueno, eso no es bueno. ¡Escudación! ¡Magnífico! Jugando con escudos, sale todo bien, divino. 57. Vuelve a estar quietecito. ¡Eso es que no me dispare justo cuando esté en el punto que quiero! ¡Magnífico! No sé qué pasa, pero... No llevamos ni 20 minutos y vamos ya por el 58. Jugamos. ¿Me vas a dar un poco de tranquilidad por fin? Después de semanas y meses tocándome los narices. ¿Qué se parece? Sigo sumando, sigo mandando, sigo inimpedible. ¡Que siga la fiesta! ¡60! ¡Y ahí encamanillo! ¡Vamos a ver! ¡Me encanta cómo sale esto! 61. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! No me toques un de las posiciones más... ...horribles de inicio. ¡Mmm! ¡No, bruxia! ¡Te odio! ¿Sabes que era perfecto y lo has arruinado todo? ¡Esto es tan infeliz! ¡Te mataré! ¡Has proliferado contra mí! ¡Una PC que los mataría por poderes! ¿Cárcel? ¿Automáticos? ¡Vengo y me pongo muy quejoso cuando voy de punto lujo! ¡Vale! ¡Que te jodan! 61. No hagas el cerdo, no hagas el cerdo, no hagas el cerdo, bien, maldición. No hagas el cerdo, bien, maldición. No hagas el cerdo, bien, maldición. En mi pueblo, algunas veces esto es un dolor. ¿Ves? ¡Quito, quito, quito! ¡Te arrincono! Y vamos con el 63. Espero que esta vez te portes mejor. He dicho que te portes mejor. ¿Qué? ¿Qué menos que hagas lo que yo digo y cumpla 10 órganos? ¡Oh, my God! Esto es mal. Esto es mal, ¿no? Ni es que darme, ¿no? ¡Se acabaron las cerradas! Toda vez la ves subiendo el vídeo a YouTube. Como te dispares, te mato. ¡Uy! En un límite de tiempo. Eso también es bueno. Me quito otro logro de tiempos. Y te jodo. Vámonos. 65. ¡Venga ya! ¡Buena! Me quedarían ya 8 minutos antes de descansar. Y de momento no estoy viendo exceso de Kualuk. Bueno, trajo. Me vas a contratir, gilipollas. Que se caiga otro. ¡Y... ¡Nios! ¡No pago! Eso ha sido una humillación del sentimiento. ¡No sabéis lo que odio! No me hacen mierda. ¿Tú te sientes contento de hacerme la murga de narices? ¡Eh! ¡Tú eras en... ¡Tú eras K.E.R.S! Se suponía que eras K.E.R.S! ¡Maldito! ¡Vamos a camarnos! ¡Ya tenemos otro! ¡Seis minutos para descansar! ¡Qué destino! Es que no me gustan los toquitos, ¿no? ¡Tú! ¡Oh! ¡Ero, piso! ¡Ero! ¡Ero, piso! ¡Oba, dada, dada! ¡Oba, dada, dada! Tú sabes que voy a matarte, ¿no? ¡Listo! Cinco minutos más Y me podré tomar un relax Que se acerca la hora de... ¡Opuxia! A lo mejor te voy a espiarte, ¿no? ¡Pero potas! ¡Listo! ¡SETENTA! ¡OK! ¡OK! ¡Tú lo has querido! ¿Cómo te hostiaría para que aprendieras la lección de tu vida? ¡No soy tocable! ¡Un moscardón! ¡Es un moscardón! ¡Es un moscardón! ¡Eres quieto o te mato! ¡Eres quieto! ¡Que te la buscas! ¡Te mato! ¡Quiereme! ¡Hostia! ¡Hostia! Te quedan cinco... ¡Alejo! ¡En el límite! ¡De buena me liberaron! ¡71! El problema es que se ponen puñeteros Y no me gusta No me gusta la puñeteritis Me gusta tan menos como la gentufa ¡Genio! ¡72! La demostra es que puedo ganarla Ahora vengas ya 20 pa'ca ¿Venías a cruzarte un enemigo para hacerme pupa? ¡Pues toma esa! ¡Aprende! Una gente como yo no aprendemos Pero tú sí va a aprenderlo ¡Pum! ¡Con gana total! Y ni siquiera debería ya buscar los máximos puntajes Está ya sembrado Está sobrado No sabéis, soy un exigente Que me gusta que todo salga a mi manera Si no es a mi manera, no es bonito Porque entonces gana muy mal Y no soy un malvado para que me ganen Enquintadores Van a joderme la vida Porque tu pucha no vale nada ¡Mala suerte! Cinta no me para Cinta no me para Un minuto y medio Este está así ¡Susco pochis! ¿Estaba medio quieto? Pues nada Vamos Nos quedan solo Muy pocos niveles para acabar el modo historia Bueno, el modo aventura Caen como moscas ¡Otro! ¿Qué carajo pasa? ¡Qué carajo! ¡Te he salido también a la primera! Ah, este ya no tanto He mandado Este he mandado Los anteriores ¿Qué carajo? Y aquí igual Nos queda un nivel Y terminamos el modo historia Nos quedaría el DLC después Así que vamos a terminar esto ¡A mi manera! ¡De pleno! Ya tenemos ahí 70 niveles listos Y nos quedan los dos DLCs O sea, 20 niveles para acabar esto Volvemos enseguida Bueno A por los DLCs Dos primer nivel Casi Casi ¡Cuidado! Cuidado ¡Ahora sí! 100, digo, número 2 Digo, 12 Uy, el rodeo Casi Así me gusta Vamos con el 13 Uy, este se mueve como un moscardón Movimiento mosca Mal rollo Metús Al límite 14 Se ha quedado al borde Genio Y figura ¡Aaah! Enemigo Es que tienen que pasar siempre estas cosas No hay que dar más remedio No ha dado tiempo Y encima creo que ni siquiera todavía tocaba. ¡Mmm! ¡Se ha acabado! Te voy a dar en la cañita. ¡No! ¡Venga! Esto lo estás portado bien, así que cumple con todo. ¡Oh yeah! ¡Justo! ¡Quince! ¡Qué bueno! ¡No me ha dado! ¡Y mira que estaba en plan mosca! ¡Magnífico! ¿Cómo estaba quieto? Sembrado. ¡17! Este ya no está quieto, pero bueno. No importa porque soy capaz de hacer esto. ¡Ah! Me quedaba una milésima, pero tú no piensas en nadie que no seas tú y tu pocha. ¡Pero bueno! A la segunda va la vencida. ¡18! ¡18! ¡Epa! ¡Pero por qué me rodeas! ¿Tú no piensas en nadie que no seas tú y tu pocha? ¡Tú vas a morir los enemigos! ¡Ah! ¡Tío, tío, tío! ¿Qué hay? Uneles el resto... ¡Así se hace! ¡Otro! ¡19! Diecinueve, a punto de determinar el DLC uno. Un tercer DLC, pero ya sabéis, yo cubro lo que me incluía el cutrelote, no los extras. Te voy a joder, tú, te vas a joder. ¡Bien! Con los movimientos, esas cosas, se hacen las cosas bien. ¡Pasa! ¡Au! ¡Me ha bonito! De cerdadas, nada. Ya está, el DLC. Ha durado cero, coma. Vamos ahora con el DLC dos. ¡Bien! Corte a corte, todo perfecto. Doce. Del tirón. Del tirón. Trece. Pero, ¿qué pasa hoy? Bueno. ¿Qué pasa con el segundo DLC? Primero fue malo. ¡Y este perfecto! Catorce. Quince. Como si estuviéramos contando los lápices de cera metidos por la napia. ¡Wow! ¡En el límite! Quince. Pero, ¿por qué me has liado? ¿Por qué proliferas en la idea? Estúpida. ¡Eso es ideal! El ideal. ¡Rodeado! Dieciséis. ¡Magnífico! Diecisiete. Son corte y está listo. No le da tiempo a reaccionar. Y queda uno. El veinte. Es el último nivel del DLC dos. Y de nuestra aventura. Y el mal no ganará. ¡Me han rodeado! ¡A mí! Estoy tú más egoísta. Y podrías haberte quedado y haber pensado en alguien que no fueras tú mismo y tú puxia. Madre. Mal fiel. ¡Cállate! No me extraña nada que quiera romperte. ¡San se acabó! ¡Lo conseguimos! Y encima, por supuesto, tenemos todo desbloqueado, todos los fondos. Todas las chicas. Que recordad que se bloquean con 79 corazones dorados. Para haber conseguido todo. No hay problema. Y todos los efectos. Así que, ya tenemos Fashion Friends destruido. Y con esto, los ocho juegos de líneas del cutrelote de Rwamu se van a la porra. Ya solo nos quedan seis juegos. Los cinco de burbujas y el de puzles. Nos vemos muy pronto para seguir con más, porque yo quiero jugar a otros juegos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!